Es un día para mí histórico, me quedo liberado de tener que ir de programa en programa denunciando estas cosas y a partir de ahora pues diré que ha habido una persona y una ministra de Hacienda que cumplió lo que otros prometieron y no cumplieron. El gobierno socialista ha ido cumpliendo rigurosamente todos los plazos hasta llegar a lo que hoy es el finiquito total de Valdecilla con 55 millones que son 22 del año pasado más lo que va ahora consignado en presupuestos más una enmienda de 11 que hacen los 33 millones. Han tenido el gobierno de España que era un proyecto estratégico y ha consignado 11 millones el año pasado y 11 este que se acumulan para ya empezar las obras el año que viene. El MUPAD es una obra para Cantabria fundamental. Mira, estás en una tierra con 10 patrimonios de la humanidad. Probablemente no haya en el mundo un lugar tan pequeño con tanta historia, con tantos recursos que a través de los siglos los hombres que han vivido aquí en cuevas, que han estado de cazadores, de pescadores, ya en la época de la guerra con Roma, hay una cantidad de cosas dispersas por la región que necesitaban de seres y vidas en un lugar emblemático. Es un placer el poder mantener este tipo de acuerdo y el poder dialogar con el presidente Revilla que quiero decir públicamente siempre ha tenido un comportamiento leal con el gobierno de España y ha tenido un comportamiento muy comprometido con el país, con España, independientemente de cuáles han sido los grupos políticos que gobernaran en cada momento. Saben que es una persona que dice lo que piensa, es crítica con las actuaciones que cree que no se corresponden con lo que en un momento determinado puede ser su opinión, pero también leal sobre todo aquello que entiende que mejora el interés general del país. Gracias por ver el video.